Si te gusta correr y además sumarte a una noble causa, tenemos la prueba para ti. Primera simicarrera virtual sobre 1, 3, 5 o 10 kilómetros. Participar es muy sencillo. Ingresa a la página Simicarreras, llena los datos y elige cuánto quieres correr. Luego, en la app True Sports Life para Android y iOS, das clic en tu distancia y listo. Solo cuesta 300 pesos más costo por servicio. Y hasta tu casa, donde quiera que te encuentres en el país, te enviaremos kit con playera, cubrebocas, número y medalla. Mantengamos la sana distancia y a tu ritmo, únete a la fiesta virtual del deporte con causa 11, 12 o 13 de diciembre. Aprieta el paso porque solo hay mil lugares. Primera simicarrera virtual 2020. A reactivarnos, disfrutar y ayudar.